Noticias en TN23, en este momento vamos a hablar del bono 14, de esa bonificación que los patronos deben pagar a los empleados durante los primeros 15 días, para ser específicos, de julio. Se paga cada año y esto está regulado también a través del decreto 4292 del Congreso de la República, en el que se establece la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Esta tarde me acompaña en los estudios de TN23 la periodista Mabel Saucedo para hablar del tema. Bienvenida, Mabel. Gracias, Alan, y a la audiencia de TN23. Buenas tardes. Y es que efectivamente recordemos que ya estamos próximos a iniciar el mes de julio y en ese sentido entonces el pago del bono 14. Conversamos con las personas en las calles para conocer realmente quiénes reciben esta prestación que es obligatoria recibirla en ese sentido. Sin embargo, recordemos que muchas de las personas no trabajan en el sector laboral formal y son quienes no lo reciben. Para ello, nosotros conversamos con varios guatemaltecos para conocer si lo reciben o no y de ser así, en qué lo emplearían o cuál es la finalidad que le van a dar. Así que escuchemos lo que nos indicaron. Bueno, primeramente, creo que para funcionar deudas. Pues dependiendo de las necesidades de cada quien va, como los que están alquilando en adelantar un par de meses va, porque la situación está dura. Pero también tendrían que, ¿qué es lo que más priorizaría usted si lo recibiera? Ah, pues como por mi edad en medicamentos. Y ahorrar siempre un poquito va, porque yo veo que los trabajos están muy escasos. ¿Y en qué piensa emplearlo en este año? Pues primero pagar unas deudas que tengo y lo que me queda es invertir en víveres. Yo diría en educación y desarrollar habilidades, para que de esa manera puedan afrontar cualquier vicisitud que se presente en la vida. Claro, y con relación a salud, ¿su familia cómo se encuentra? Gracias a Dios estamos bien. ¿Y cree usted que es una prioridad ahora? Por supuesto, en todo momento. El pago de deudas, también invertirlo en salud, en educación y sobre todo en vivienda y alimentación, son las prioridades que indicaron las personas que se le debe dar a esta bonificación, al bono 14, que se debe recibir entre el 1 y el 15 de julio, como bien ya lo indicaba Alan. Y es que también es importante destacar que el bono 14 debe recibirse en un solo pago. Recordemos que el aguinaldo sí puede ser, por ejemplo, la mitad en diciembre y la mitad en enero, pero este debe ser en un solo pago y es hasta el 15 de julio. A partir del 16 de julio, también el Ministerio de Trabajo realiza acciones para verificar que se dé con el cumplimiento de este pago. Sin embargo, también conversamos con un analista, él es exministro de Trabajo, el licenciado Linares. Él nos da a conocer también, porque recordemos que el año pasado, cuando se dio o inició la pandemia de COVID-19 en el país, también se dio la suspensión de contratos en el sector formal y fue allí en donde varias personas estuvieron recibiendo mes a mes, por tres meses, un salario por parte del Estado. Así que escuchemos también cómo se debería calcular el bono 14 para este sector y bien, también para aquellas personas que no tienen un año de laborar en alguna empresa o institución. El bono 14 es una obligación de pagar para todo empleador, independientemente de la condición del trabajador, si está afiliado o no a la seguridad social. Es un derecho que tiene todo asalariado y una obligación que corresponde a todo empleador. Por ejemplo, alguien que tiene un dueño de un taxi, tiene un piloto o la trabajadora doméstica o un chofer, un piloto que a su servicio está obligado a pagarle el bono 14. Y ya sea si ha trabajado todo el año, pues el bono 14 completo de julio, que se calcula de julio a julio. Y si ha trabajado tres meses, pues la parte proporcional en ese caso sería el 25 por ciento del salario que se tiene fijado mensual. Ahora, en cuanto a quienes estuvieron suspendidos, pues hubo suspensión, no terminación de la relación laboral. Hubo continuidad en la relación laboral. Y el Fondo de Protección del Empleo no cubría parte proporcional, por ejemplo, de aguinaldo o de bono 14. Entonces, el empleador está obligado a pagar completo, así como debió pagar completo el aguinaldo, está obligado a pagar de manera completa el bono 14, independientemente de que hubiera habido alguna suspensión de la actividad de la empresa dentro o fuera, digamos, del Fondo de Protección del Empleo. En este caso, pues se trata de favorecer al trabajador. También hay que tomar en cuenta que el bono 14 es una fuerte inyección a la economía. En ese sentido, el licenciado Luis Linares señala de que todas las personas que son asalariadas deben recibir el bono 14. Y es que aunque las personas no tengan el seguro social, deben recibir esta bonificación, al menos que tienen un trabajo en donde reciben un salario mes a mes o quincena a quincena. En ese punto también conversamos con la viceministra de Administración de Trabajo. Y es que ella nos señalaba que precisamente hasta el 15 de julio se espera el pago del bono 14. Mientras tanto, luego de esa fecha, luego ya a partir del 16, se comenzarán a realizar las verificaciones. También reciben las denuncias de aquellas personas que no han recibido esta bonificación. Pero es ella quien nos da todos estos detalles. La Inspección General de Trabajo ha programado los operativos respectivos a partir del 16 de julio. Inicia el operativo de verificación. Para este año vamos a verificar, tenemos la meta establecida de verificación de 2.300 empresas a comparación del año 2021, que se llevó a cabo una verificación efectiva de 2.132 empresas. Esta verificación se va a hacer en su mayoría en el sector privado. Y lo que se va a establecer es la verificación del pago, obviamente por medios de pago, pagos de recibos correspondientes y entrevistas a trabajadores para verificar el cumplimiento de esta obligación. Desde el año pasado tuvimos un mayor número de denuncias, para que ustedes sepan. Fueron alrededor de 30.000 denuncias, los cuales tienen que ser abarcadas por 123 inspectores en fase operativa de inspección, que son los inspectores de visitaduría. En este año van alrededor de 7.400 denuncias, es decir, es un año que ya se está estableciendo en su normalidad. Y de ese porcentaje de denuncias que le menciono, al momento no hemos recibido denuncias por pago o por ausencia de pago de la bonificación relacionada al año anterior. Es decir, están computadas dentro de las 30.000 que se llevaron a cabo el año anterior. Y de ese rubro, de esas 30.000, pues el no pago de esa prestación más o menos asciende a un 40% de las denuncias relacionadas. Y es que es importante destacar que tanto los trabajadores del sector público como privado son quienes gozan del bono 14. Y en ese punto es importante destacar que el Ministerio de Finanzas señaló de que se desembolsará al menos mil millones, más de mil millones de quetzales para el pago del bono 14 de los trabajadores del sector público. Y también en ese sentido es importante destacar que con relación a esta inyección económica también se da más comercio. Y en ese punto la DIACO está ya realizando verificaciones y operativos para que no se caiga en publicidad engañosa. Esto ya se comenzó desde el 15 de junio y concluirá el 15 de julio. Se tendrá todo este mes para verificar precisamente de que no se dé ningún tipo de publicidad engañosa o algún otro fenómeno que podría darse en el comercio. Pero escuchemos a la directora de DIACO. A nosotros el día de hoy tenemos monitoreos en la ciudad capital, en diferentes establecimientos comerciales a efecto de observar que realmente las ofertas que ofrezcan sean sostenidas a efecto de evitar la publicidad engañosa. ¿Algún plan que se esté preparando, directora, para la entrega del bono 14 de ustedes en relación a operativos que se vayan a realizar? Sí, tenemos ya los operativos sobre la marcha desde hoy. Ya hoy tenemos 16 de junio, perdón, 22 de junio. El 22 de junio es que les decía, iniciamos ya desde el 15 de junio porque recordémonos que al 15 de julio es cuando realmente se hacen más efectivos este tipo de bonos. Y nosotros ya estamos todos distribuidos para llevar a cabo los monitoreos durante todo este mes. Recordémonos que siempre hay monitoreos, pero en estas etapas donde es una temporada en la que reconocemos que se da este bono es cuando más incrementan los monitoreos. Se espera que más de 2.000 empresas sean verificadas por el cumplimiento del pago del bono 14 y en ese sentido también quienes incumplan con esta prestación podrían recibir sanciones de entre 8 a 18 salarios mínimos, según lo que ha indicado el Ministerio de Trabajo, en donde también se estará verificando, por ejemplo, dando seguimiento.